Pues nos estamos convocando a difundir la quinta feria de los berries en la comunidad de San Diego, Buenavista, en Huelo Chico. Este evento es muy importante porque realmente se está cosechando mucho trabajo. Desde hace 15 años empezaron a producir la berry. Hoy en día, bueno, pues ya están produciendo cerca de 15 toneladas. Es realmente un gran logro. Y bueno, pues se espera una derrame económica de 3 millones de pesos. Y bueno, pues también una afluencia de más de 15 mil visitantes. Recuerden que este evento es el 31 de agosto, sábado y primero de diciembre, domingo. Donde bueno, pues podemos disfrutar, porque ya nos comentaron muchísimos eventos alrededor de este año.